Ya está, finito, cerrato, fermeto, el mercado se ha cerrado para todo el mundo, movimientos locos por ahí, pero bueno, vamos a hablar de lo que nos incumbe a nosotros, cómo queda la plantilla del Madrid, importante mencionar que se nos ha cerrado el mercado hasta 2018. Claro, si lo de la FIFA, como toda sindicata, va para adelante, se produce esta anomalía que el Madrid se le ha acabado la ventana de fichajes, de inscripción de los jugadores, hasta enero de 2018. De aquí a un año y medio. De aquí a un año y medio, de esa situación tan rara que ahora vamos a analizar, pues creo que el club lo ha dotado de una buena plantilla a Zidane, pero será el entrenador el que tenga que resolver algunas cuestiones que las va a tener que resolver porque no le queda otra, porque se van a tener que estar viendo las caras durante mucho tiempo y él va a tener que eso, apuntar a algunas cosas para tener la mayor productividad de su plantilla. Yo creo que es importante decir que de repente no me acordaba yo tanto una vez en el que el Madrid ha apostado más por la continuidad, por la estabilidad, que por volvérselo con el mercado. Y bueno, nos quedamos con la plantilla que ya tenemos, ya no habrá más fichajes, como hemos dicho hasta 2018, la plantilla, bueno, rápidamente para repasarla, quedan Yáñez, Kiko Casilla y Keylor Navas, quedan Marcelo, Coentrao, Varane y Nacho, Pepe y Ramos, Danilo y Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Kovac y Chisco, James, Marco Asensio, Gareth Bale, Mariano, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata. Sí, yo creo que es una plantilla de amplias garantías, pero bueno, vamos a empezar ya con algunas cosas así a corto plazo que Zidane tiene que... El primer tema de gestión de plantilla. Exacto, es el de Isco y el de James. Lo que sí que quiero decir es que los jugadores que tú has dicho son porque el Madrid quieren que esté y ellos han querido estar. Importante. Había situaciones complejas, especialmente las de esos dos futbolistas, pero ninguna de las dos partes ha tensado la cuerda. Ni los jugadores se han plantado, ni el Madrid ha intentado buscarles una salida desesperadamente. Yo creo que es por varios motivos. Uno de ellos y el principal es que creen en los futbolistas, nosotros también, el talento está ahí. Creen, han detectado probablemente un cambio de cruz y que tienen ganas. Y segundo, creo, y más importante, creo que confían que Zidane va a ayudarles, porque el primer paso tiene que salir de ellos, a recuperar su estatus y a que vuelvan a ser importantes para esta plantilla. Esa será una de las cosas importantes. Pero luego, desde la perspectiva de los futbolistas, son los primeros que tienen que dar el paso porque son a los que más les interesa. Punto uno, el Real Madrid ya ha demostrado que siendo esos dos marginales puede ganar. Punto dos, ¿por qué les interesa a ellos? Porque tienen una edad, están entrando ya en los 25, tienen que estar dos años aquí, que obviamente no se pueden permitir ni a ellos mismos ni para sus carreras tirar esos años porque luego sería mucho más complicado recolocarse. Pero una cosa interesante también es que yo creo que ha habido un pequeño cambio de chip en James y en Isco en darse cuenta que, claro, si quieren ser grandes en el Real Madrid, tienen que, digamos, rendirle un servicio al Madrid más que a ellos mismos, que lo importante es que el Madrid gane y si el Madrid gane, a ellos le iría bien. No serán titulares indiscutibles, pero es indudable que tendrán muchos minutos de esta temporada y a mí ese cambio de chip me parece interesante y bastante provechoso. Exacto, y viendo esto en la perspectiva hasta de dos temporadas, si podemos ver al Isco y al James de hace un par de temporadas, pues seguramente el principal beneficiado será el equipo y, por supuesto, el entrenador. Esa es una de las cosas que tiene que ir resolviendo y la segunda es una más, digamos, ahora más positiva en ese sentido o más, bueno, como quiera llamarse, es Benzema-Morata. Yo creo que ambos dos, legítimamente, Benzema porque lo ha sido y Morata porque lo está siendo y porque creo que Zidane se lo ha dicho, los dos se sienten que pueden ser titulares. Es volver un poco a los tiempos de Higuaín-Benzema. Es verdad, hace años que no teníamos dos delanteros bastante puros y Benzema, digamos, no tenía un reemplazo. Exactamente, y yo creo que al final esto, lo ideal es que los dos metan muchos goles y sean productivos, vamos a ponernos en ese escenario. Si aquí no ha venido Morata para ser una comparsa. Y también en el escenario en el que habrá muchos partidos en los que no estén Bale ni Cristiano disponibles y Morata y Benzema no es tanto un o Morata o Benzema, sino en muchos partidos será un Morata y Benzema. Yo sí que pienso que Morata, con la potencia que tiene cayendo a banda y la inteligencia que tiene en algunas situaciones determinadas, creo que sí que podría compartir minutos con Benzema. Pero bueno, ahí Zidane creo que tiene una suerte, tiene, como hemos dicho muchas veces, una alternativa, que es lo que no tenía el año pasado. Y bueno, también será trabajo de él, en el mejor de los casos, elegir un día a Morata. Hablo de un partido grande, imagínate una semifinal de Champions. Además es importante, no se olviden que durante muchos meses vamos a tener partido miércoles, domingo, martes, sábado, miércoles, domingo, está el mundialito, que es verdad que son solo dos partidos, pero es una cosa que le pone peso en viaja hasta Japón, viene como a del rey. Todo lo que hablamos de esto de James, de Isco, de Morata, de Benzema, lo que deseamos es que llegue un momento en el que Zidane tenga la suerte de no poder hacer equilibrismos. Ahora están jugando Asensio y Morata, digamos, porque ha habido bajas. Lo ideal será que llegue un momento en que, ideal, idílico, que todos estén bien y ahí tenga que elegir. Y esas decisiones él las tomará con todas las consecuencias, que es lo que ha venido haciendo desde que está en el Madrid. Gestionar el personal como le sale de tal y siempre le ha respondido todas sus apuestas. Así que yo creo que eso lo va a seguir haciendo. Después está el tema también ya un poco de los jugadores que pasan los 30, 31 años, caso Pepe y caso Cristiano. Sobre todo Cristiano. Gestionar los descansos. Va a haber que medir cómo responden al paso del tiempo dos futbolistas centrados en la treintena, con muchos años en el primer nivel. Pepe, bueno, pues está teniendo una segunda juventud. Está siendo muy productivo. El año pasado se ganó el puesto. Eurocopa tremenda. Ahora Barán ha empezado muy bien. Pero bueno, veremos si Pepe tiene gasolina para dos temporadas y veremos si Cristiano tiene gasolina súper para dos temporadas y también si Zidane, de eso vamos a hablar también en otro vídeo, es capaz de convencerle de no jugar todos. Si esos futbolistas que es realmente la plantilla, el armazón está en sus mejores años. Kroos, Casemiro, los laterales, incluso los centrales. Y lo que decíamos es un poco apostar por la estabilidad, renovar a Madrid, Chabéil. Exacto, el Madrid tiene impuesta esta inmovilidad de fichajes, pero también ha elegido la estabilidad con las renovaciones que tú decías. Así que si ya una asignatura de Zidane, si consigue hacer ver a Cristiano, que sobre todo a su edad y ya con todo lo que ha demostrado en el fútbol, no tiene que jugar todos los minutos de los partidos, creo que también será muy productivo y ganaremos Cristiano para el futuro. Y está también un tema que de repente, en el caso sea necesario, pues hay jugadores cedidos uno por línea básicamente, que en el caso de la sanción FIFA sí podrían volver, que es en el caso de Vallejo. Vallejo, central, que ahora está en el intrac de Frankfurt, cantera del Zaragoza. Llorente. Marcos Llorente, la perla de la cantera que estén a la vez. El niño de los ojos de Iñaki. Exacto. Y en la delantera, Borja Mayoral, que ya está en su Erasmus en Wolfsburgo. Así que bueno, esos jugadores sí que podrían regresar, siempre y cuando esté abierto el plazo de inscripciones, obviamente. Y esas serían las alternativas. Pero bueno, yo por hacer un resumen, creo que la plantilla es tremenda. Creo que el liderazgo de Zidane es prácticamente absoluto. Que Zidane creo que a ojos de casi todos sus jugadores es un entrador justo. y que creo que va a sacar el máximo partido de esta plantilla en el largo plazo. Y la otra pregunta, un poco ya para cerrar el vídeo, es también la idea de que, claro, siendo desde el punto de vista psicológico un grupo que estará junto durante el siguiente año y medio, que muchos de los jugadores ya vienen juntos hace mucho tiempo, hay que ver si en poco tiempo pasa algo que rompe el grupo, va a ser un calvario. Pero también está lo que yo creo que va a pasar, que si el grupo se entiende bien como grupo, es un grupo potente que se puede llevar el próximo año y medio todo por delante. Sí, yo creo que a nivel... Sería claro lo que nos motivaría todo. A nivel de grupo, lo que decía la parte del liderazgo este absoluto, digamos, de Zidane, la mística esa que tiene, que haya caído de pie ganando la Copa de Europa, yo creo que eso va a ayudar a que el grupo sea, siendo el Real Madrid con todos los vericuetos que tiene, sencillo de llevar a buen puerto siempre y cuando resultados. Siempre y cuando los resultados. Pero bueno, hola, cuéntenos qué les ha parecido interesante un poco este análisis general de lo que se viene el próximo año y medio, que es bastante. Los fichajes, las situaciones, todos, coméntenos qué les parece. Y pues nada, nos vemos mañana como siempre. Adiós.